Tuvimos hoy nuestra primera jornada de cine, donde tuvimos la posibilidad de disfrutar de la película El Agente Topo. Y además de esto, un conversatorio en donde pudimos conversar respecto a lo que implica llegar a ser persona adulta, muchas veces no autovalente, y sufrir lo que significa la soledad. Es muy bonita, es muy penosa a la vez, porque llegar a esta edad, hay veces que tenemos familiares y hijos, no sé, en el caso mío no, pero nos dejan en una casa de reposo. Sin pertenecer a ningún asilo ni nada, yo paso una soledad grande por mis hijos, que no vienen a ver. El poder conversar con generaciones más jóvenes, niños, adolescentes, lo que implica llegar a ser persona adulta y el trabajar para no abandonar a aquellas personas cuando llegan a determinada edad.